Continuamos en esta noche, en esta edición especial, en la que seguimos analizando las implicaciones que tiene para nuestro país el reciente descubrimiento de un pederasta en serie que fue detectado el 11 de marzo en el Colegio Americano. Nos acompaña el doctor Alberto Novoa, ex procurador, Juana Mercedes Delgado de Safety Children, Gonzalo Carrión, director jurídico del CENID. Buenas noches, Gonzalo, Juana Mercedes, Alberto, gracias por acompañarnos. Doctor, ayer en este programa con expertos en temas de violencia y abuso a menores, hablaban ellos de lo difícil, lo complejo que resulta para un colegio, para una familia, para la sociedad en general, detectar y descubrir a estos abusadores de menores porque rompen el estereotipo tradicional, en muchos casos están enmascarados en personas aparentemente respetables, como era el caso de este maestro que circuló en nueve países durante 20 años, colegios internacionales como el Colegio Americano o ese colegio de Inglaterra al que acabamos de hacer referencia. ¿Está bien tipificado desde el punto de vista legal este tema relacionado con el abuso a menores? Exactamente, está muy claro. Y nuestro Código Penal recoge lo que se llama el principio de universalidad. Este dice lo siguiente, las leyes penales nicaragüenses serán también aplicables a los nicaragüenses o extranjeros que han cometido fuera del territorio nacional algunos de los siguientes delitos. Entre ellos tenemos delitos sexuales en perjuicio de niños, niñas y adolescentes. Ese es el artículo 16. Porque hay un principio de territorialidad que dice que las leyes nicaragüenses solo van a juzgar cuando se cometa en Nicaragua. Inclusive nuestros jueces, nuestro Ministerio Público está en facultad de levantar una investigación y tiene obligación de ello porque este será aplicable, ya no porque les difunto, no sé, a sus colaboradores, a sus cómplices o a quien sea, sí se pueden ser aplicables aunque sean extranjeros. Porque el principio de universalidad es aplicable a estos delitos que son catalogados muy graves. Este, lo que hizo, lo que tenía este señor, sí, está catalogado también como delito en Nicaragua. Este delito se llama delito de explotación sexual, pornografía y acto sexual con adolescentes mediante paga. Es el artículo 175 del Código Penal. Dice, quien facilita, induzca, promueve, utiliza como fines sexuales o eróticos a personas menores de 16 años o discapacitadas, haciéndolas presenciales o participando en un comportamiento de espectáculo público o privado. Dice, entre ellos, quien con fines de explotación sexual posea material pornográfico o erótico en los términos expresados del párrafo anterior, será castigado con la pena de uno a dos años de prisión. Ahora, a este señor se le descubrió por una causa fortuita, porque una ex empleada doméstica que le había extraído una memoria la llevó al Colegio Americano, pero el hecho es que ahí estaba la prueba y él fue confrontado por las autoridades del colegio con esos hechos. Dice el FBI, porque no conocemos directamente la versión de la directora del colegio, que él reconoció ser el autor de eso. Y sin embargo, la decisión de las autoridades educativas no fue denunciarlo ante la Policía Nacional, sino por un canal, por un conducto con las autoridades de justicia de Estados Unidos. ¿Cómo valora, Gonzalo, esa decisión que, aunque es historia, aunque es pasado, pues tiene repercusiones para conocer hoy qué fue lo que pasó en Nicaragua con este sujeto? Bueno, la dirección del colegio, por los resultados ya presentados, incluso leímos la información amplia de confidencial, que digamos se concentró, priorizó informar a la embajada y por el conducto de la embajada al Departamento de Justicia de Estados Unidos. Eso se puede considerar bien en interés de la investigación de Estados Unidos, es correcta, pero no era lo exclusivo para la ciudadana que está acá en Nicaragua al cargo de ese colegio. Y ahí desconoce una obligación, ignora una obligación, y es la obligación de denunciar. Todas personas que conoce de un hecho, que se reputa delictivo, está obligado a denunciar. No tiene el derecho de discernir de que lo que tenía en su mano era o no delito. Eso no lo tenemos ninguno de los que estamos acá presentes, ni los que lo miran. Le corresponde a la autoridad determinar eso. Eso es el resultado de una investigación calificada. Entonces, y cuando ella observa la USB, lo que está ahí, exactamente con eso, lo que tenía que era poner un conocimiento inmediato a las autoridades nuestras, las constituidas acá en Nicaragua, incluso, aun cuando el ciudadano ya está muerto, sí trasciende al país, a toda nuestra sociedad, porque incluso, y hay algo de desconocimiento también de derechos. La Convención del Niño y la Niña, la Comisión de la Niña es de Naciones Unidas, que ya tiene un poco más de 20 años, establece una cosa que es importante dejarla, digamos, rescatada, que dice que todas las instituciones públicas y privadas, en interés superior del niño, en aras de hacerlo prevalecer, tienen que tomar cuantas medidas sean necesarias. Y una de ellas es la obligación, en este caso concreto, de denunciar. Esa obligación no se cumplió. Ahora, el doctor Novoa acaba de leer artículos del Código Penal, existe también el Código de la Niñez y la Adolescencia. Es decir, hay bastantes avances en nuestro país en cuanto a la creación de conciencia y de instrumentos jurídicos de conocimiento sobre la gravedad que tiene esta clase de delitos en contra de menores. Ustedes que en Save the Children tienen mucha experiencia en esto. ¿Qué pasa? ¿Acaso no hay suficiente conocimiento, conciencia e información sobre cómo debe actuar una institución cuando se presenta una situación como esta? Bueno, nosotros hemos tratado de promover la sensibilización y el conocimiento sobre las instituciones del Estado de cómo actuar ante algunas situaciones para la protección y que prevalezca el interés superior del niño y de la niña. Incluso el Ministerio de Educación tiene una orientación directa a los docentes, a los directores específicamente, que en caso de conocer una situación que atente contra la integridad física, sexual del niño o de los estudiantes en general, tiene que poner inmediatamente la denuncia a los canales que correspondan. Entonces, yo entiendo que ante una situación tal, la directora de este colegio, pues, creo que no supo qué hacer en ese sentido porque a lo mejor pensó que nunca iba a suceder porque uno piensa desde largo, esto no me va a pasar a mí, pasa en otros lados, pero las cosas llegan. Entonces, también nosotros en Nicaragua tenemos muy buenas leyes. Estamos trabajando sobre esas situaciones, pero lo que pasa es aplicarlas, darlas a conocer y divulgarlas. Eso creo que amerita una campaña como nacional, pero todo está relacionado con cuestiones de recursos. Nosotros de Save the Children promovemos la información y la capacitación a las niñas, niños y adolescentes para que ellos mismos se autoprotejan ante estas situaciones y varios otros elementos que nosotros también tomamos. Vamos a la responsabilidad de la Policía Nacional que, aunque no fue informada en su debido momento, porque fue obviado el caso de la denuncia, pero entendemos y sabemos, y lo dice el FBI, que investigó esto, digamos, a posteriori, después de que el hombre había salido del país, junto con el FBI. Nosotros estamos leyendo la noticia, Scotland Yard está hablando de esto en Inglaterra, el FBI en Estados Unidos, en diferentes países, pronto se va a hablar de esto en Venezuela, porque este hombre, antes de estar en Gran Bretaña, estuvo en Venezuela del 2002 al 2009, 2009-2013 Venezuela, 2013-2014 Nicaragua. La Policía Nacional hasta hoy guarda silencio. Yo entiendo, como padre de familia, que todos los padres de familia tienen una notoria preocupación de que todas estas cosas se guarden con la más absoluta reserva de protección de identidad de menores, pero la policía tiene la obligación, por lo menos, de decir qué fue lo que pasó. Claro. Mira, pareciera que hay una desconfianza de la señora directora acerca del sistema de justicia nacional, ¿verdad?, por las múltiples causas que nosotros conocemos. Y esto fue lo que lo llevó, a mi manera de ver, a ocupar otros canales en detrimento de lo que aquí en Nicaragua existe. Dice, voy a leerle algo acerca de la denuncia, lo que estaba diciendo el licenciado Gonzalo Carrión. Dice, de la denuncia. Este es del Código Procedimiento Penal. Facultad de denunciar. Toda persona que tenga noticia de un delito de acción pública, y este es un delito de acción pública, podrá denunciarlo verbalmente o por escrito ante el Ministerio Público o la Policía Nacional. El denunciante tendrá derecho a que se le extiende copia de la denuncia. ¿No tiene que ser un funcionario público? No necesariamente. Claro, hay ciertos tipos penales en los cuales el funcionario público está obligado, obligado a denunciar por razón de su cargo. Dice, obligación de denunciar. Tendrán obligación de denunciar los delitos de acción pública, los funcionarios o empleados públicos que conozcan en el ejercicio de funciones. Después, las personas que por disposición de la ley, de la autoridad, de un acto jurídico, tuvieran a su cargo el manejo, la administración o cuidado o control de bienes o intereses ajenos, en este caso la directora, siempre que conozcan del hecho como el motivo del ejercicio de sus funciones. Esto quiere decir que todo el cuadro jurídico nos dice que la señora directora tenía obligación jurídica de denunciar este hecho ante las autoridades nicaragüenses. Y que el marco jurídico nicaragüense la estaba protegiendo. Inclusive dice que guardará silencio si no quiere que esta persona sea denunciada. Entonces, aquí tenemos que la norma penal sustantiva, es decir, el delito existe, que la obligación de denunciar existe. Y además, ante los órganos competentes, ahora, porque la policía no ha dado a conocer sus investigaciones, tendríamos que remitirnos al ordenamiento del reglamento de la ley 228, porque la policía tiene, entonces fue ocultada la obligación de dar a conocer. Pero me daba la impresión que hubo una desconfianza, una desconfianza en la actuación de nuestras autoridades. Pero, inclusive, aquí hay otro problemita de esto, que también se refiere a las leyes nicaragüenses, y es la manera como se obtuvo esto. Y el artículo 26 de nuestra Constitución establece lo siguiente, las cartas, documentos y demás, documentos privados sustraídos ilegalmente, no producen efecto alguno en juicio o fuera de él. Ese es un elemento que tal vez no haya sido tomado en cuenta en esta situación, pero no creo que Nicaragua haya levantado ningún juicio. Pero en este caso, todo este destape de un criminal en serie internacional es el resultado, en este caso, si se quiere, de una sustracción, de un robo fortuito que a la larga se vuelve providencial. Es decir, esta persona, esta ex empleada doméstica, cuyo nombre también se mantiene en reserva, supongo que por las autoridades, es la heroína internacional que permite que se descubra a este criminal en serie. Pero vamos, ¿la policía debe o no debe informar? ¿Está obligado o no? Mira, yo creo que incluso habría que irse un poquito atrás. En el momento o pocas horas antes de que se fuera al ciudadano de Nicaragua, que ustedes lo informan en el reporte de ayer, que yo leí ayer, es que el FDI lo está esperando en el aeropuerto. Ahí se encuentran, pero uno se debe preguntar por sentido común. El FDI no viene a Nicaragua como Pedro por su casa. Esa es una visita o una relación previamente establecida, coordinada. Es decir, se sabe por qué está. Y se sabe que viene por el interés de ese ciudadano. Es decir, desde el momento que la dirección del colegio le informa a los Estados Unidos, ahí ya se opera el mecanismo al menos de coordinación de Estado-Estado. Y ahí, es decir, antes que incluso el ciudadano estadounidense abandone el país, la Policía Nacional ya está enterada. A pesar de que, supuestamente, la señora, la directora no denunció oficialmente. La policía lo supo de previo antes que se retirara del país. Había oportunidad hasta de decir por un asunto de soberanía básica, elemental, tengo que hacer actos de investigación antes de entregártelo. Eso es elemental y no procede incluso ni de hablar de deportación ni nada porque como Estado tiene la obligación de esclarecer los hechos para verificar si no hubo alguna víctima en Nicaragua y yo insistiría en que sobre la parte de que la confianza que decía el doctor digamos en el caso de la directora del colegio no tenía digamos posibilidad también de discernir confianza o no. Ella estaba obligada al ver como directora del colegio al verse eso asustarse y pensar en la posibilidad que tenía niños o alumnos de su colegio pues la posibilidad de una víctima y entonces esa es obligación de denunciar en ese sentido y la por supuesto que la policía está obligada a informarnos a nosotros que es lo que pasó con esa esto ocurrió hace más de mes y medio ya si entonces no ahí está obligada lo que sí también rescato y los amigos las amigas de Selby Children lo conocen muy bien aquí opera un principio que se llama de estricta confidencialidad confidencialidad en razón de los niños y niñas ahí hay estricta confidencialidad y por eso es que los padres y en buena medida posiblemente el colegio esto no me está pasando a mí esto no me puede pasar a mí y aprovecho para compartir que nosotros hemos conocido aunque no hay mucha cantidad porque en el tema de delitos de trata de personas si vos miras los datos oficiales de la Policía Nacional la cantidad de delitos denunciados es poco lo que no quiere decir que sean pocos los delitos que se cometen es lo que se denuncia porque la gente cuando conoce temas de abusos sexuales en el colegio o en la casa incluso no denuncia de inmediato también está eso de promesión por eso que yo insisto en la trascendencia la lección de este caso para que aprendamos de esta lección de lo negativo de lo que no se hizo para que lo hagamos mejor en la familia en la comunidad y en las escuelas de acuerdo a la experiencia de Save the Children este tipo de delitos ¿hay algún patrón de ocurrencia? están más enfocados en la escuela en el hogar en otras partes aquí pareciera que hay una nace esto de una preocupación específica porque este hombre ha sido maestro y ha estado en nueve colegios internacionales pero estamos viendo las noticias de Estados Unidos que dicen que en torno a su casa están investigando ya lo que quieren saber también qué pasó en ese vecindario o en esa zona bueno quiero retomar lo de la denuncia independientemente de la confianza o de confianza o no en una respuesta institucional la obligación es denunciar en ese sentido y este señor este hombre este pedófilo este abusador no actuaba solo seguramente a lo mejor él abusaba pero si tenía grabadas imágenes de pornografía seguro que hay una red y hay que seguir esa red ¿verdad? porque hay una venta virtual para la explotación o de pornografía infantil yo tengo fe en que la policía todavía guardo fe en que la policía esté investigando alguna red no sé si en Nicaragua habrá establecido una red pero también quiero resaltar que esto ha surgido como un boom ¿verdad? esta noticia porque es un profesor norteamericano con muchos años en un colegio americano etcétera etcétera pero en Nicaragua también hay denuncias han habido situaciones de maestros en Chinandejo hubo una situación incluso de abuso de un profesor que daba clases a domicilios y abusaba de los chavalos y de las chavalas pues de las niñas y de los niños pero se dijo pero se calmó ¿verdad? pero esto está tomando pero en Nicaragua también existe eso y hay que tener mucho ojo en este tema realmente los temas de abuso sexual existen más en el lugar entonces en el lugar en vez de ser lo más seguro a veces son los lugares más inseguros para niños y los niños y eso está demostrado no solo por Seis de Chile sino por todas las investigaciones que se realizan